La relación entre los duques de Cambridge La relación entre los príncipes Harry y William, y sus esposas, Meghan Markle y Kate Middleton, está cada vez peor. Ahora medios británicos aseguran que las parejas están a punto de romper lazos definitivamente y si bien los hijos de la princesa Diana siempre serán hermanos, ahora estarán más lejos que nunca. De acuerdo con The Sun, los duques de Sassix están cada vez más cerca de desvincularse de la Royal Foundation, una fundación creada en 2009 para que William y Harry pudieran llevar a cabo sus iniciativas benéficas. Se dice que Meghan y Harry quieren hacer las cosas de forma diferente a William y Kate, especialmente porque el príncipe William es el futuro rey y a veces tiene ciertas restricciones en lo que puede hacer o no. Asimismo, la fuente agrega que los duques de Sassix quieren flexibilidad para tomar decisiones más comerciales. Ahora bien, el único lazo que se romperá definitivamente será el laboral, pues tal y como el tabloide apunta, después de los pleitos y problemas a los que se enfrentaron a comienzos de año. Ahora que se encuentran viviendo lejos y sus equipos de comunicación trabajan en diferentes palacios, su relación ha mejorado. Lamentablemente, los que se verán afectados por dicha separación serán los de la Royal Foundation, pues según cuenta The Sun, ellos esperaban contar con el poder mediático de los cuatro para impulsar los eventos de la organización. No obstante, esto ya se veía venir, pues apenas el año pasado se dejó entrever que existen ciertas diferencias de opinión entre ambos matrimonios. Cuando la entrevistadora les preguntó si alguna vez habían tenido un desacuerdo a la hora de tomar decisiones, todos se comenzaron a reír nerviosamente y el príncipe William se encargó de resolver el momento incómodo al responder con un sencillo, o si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!